muy buenas amantes de comer cine, yo soy Rodenio, aquí en mi canal, aparte de hacer sorteos para todos vosotros, que tenéis aquí cómo conseguirlo, por algún lado estará, no venga en serio tiene que estar por aquí arriba, creo. Estos dos pedazos de tomos, ya sabéis, el toro extraño y el castigador, casualmente hablo de todo personal con el comer cine, manga, videojuegos y cualquier cosa que me dé la gana, realmente. Este vídeo va a tener dos partes, una primera que es un poquito, no sé si decir la estupidez en internet o clickbait o tal, pero muy pequeñita, y la segunda parte constará de mi opinión del nuevo capítulo de Dragon Ball Super, que viene a ser el 65, si no me equivoco. Pues bueno, vamos a empezar, va a ser un vídeo relativamente corto, estoy seguro, porque no tengo mucho que decir, ya entendréis por qué, pero cuando hable de Dragon Ball Super, obviamente va a tener spoilers, porque es mi opinión del capítulo. Así que, sin más dilación, vamos a la primera parte, que es una estupidez de internet que ha salido ahora mismo, y ojo, esto ha salido y se ha hecho viral, o sea, hay un montón de páginas y blogs hablando de esto, pero aquí ya sabéis que tengo un estilo distinto y... Bueno, me gusta desvelar un poquito la estupidez que hay en internet, ¿vale? Pues nada, pues Amy Adams, en una entrevista de sobre la promoción de a rival, por cierto, película que tengo mucho interés en ver, o sea, quiero ver a Lois Lane junto a Hawkeye, a ver cómo se habla la papeleta, no venga, en serio. Es una película que me interesa, porque a mí me gusta siempre la ciencia ficción, me gusta mucho, y aunque sé que al final va a ser una mierda, porque va a ser a lo Hollywood, el camino hasta el final me resulta interesante, ¿no? Cómo intentan contactar un poquito a... a encuentros en la tercera fase, algo así, una nueva versión sin tanta música. Pero bueno, oye, me interesa. Pues bueno, pues la noticia friki es que la chica dice que se encuentra ya trabajando en Man of Steel 2, ¿vale? O sea, que dice que ya está ojeando temas de guión y tal, no sabe quién lo escribe, pero bueno, eh... O sea, lógico, normal. Pero la noticia que se está haciendo viral el titular es este, solo que en versiones en español un poco cambiadas. Es que Amy Adams, la actriz que, como veis, hizo de Lois Lane en Man of Steel y en Batman v Superman, confirma nueva película de Superman. O sea, la teórica... teóricamente Man of Steel 2. Yo, la verdad, chicos, los que seguís mi canal ya lo sabéis, a los que se hay nuevos, permitid que me ría, porque me río de la prensa. Ya estáis viendo cómo va el canal. El canal, muchas gracias a todos por el apoyo, sobre todo a los miembros que os metéis en el grupo de Facebook Fit Corp, que está a reventar el grupo. Y por seguirme por mis redes sociales. Entonces, yo si os digo la verdad, hablo de muchos rumores, hablo de muchas noticias, se me va mucho la cabeza opinando a nivel personal, pero lo de Man of Steel 2, yo no sé ni cuánto tiempo llevo hablándolo, pero hablándolo confirmado que se estaba... que se iba a trabajar en ella. O sea, quiero decir que ya se estaban moviendo los hilos. Había varios rumores, rumores fuertes, yo digo, no sé si hace... Mirad, joder, qué cantidad de vídeos, colegas. No sé en qué vídeo fue, en el que lo confirmé, ¿vale? Pero hace más de dos meses, ¿eh? Más de dos meses. Madre mía. La criticona. Qué gran vídeo fue ese. Ahora mismo no sabría deciros en qué vídeo exactamente fue. Mira, aquí tenemos ya de Man of Steel 2, rumores y tal. Pero bueno, hubo un vídeo hace un par de meses, ahora mismo no sé el título, en el que la... Se me ha ido la palabra, tío. La agente de Henry Cavill, la agente, porque es una mujer, en una entrevista, pero sin pelos en la lengua, confirmó que su cliente había firmado para hacer Man of Steel 2 y que iba a estar ocupados esos meses. Por eso no haría otra película. Y creo que la pregunta fue que si veríamos a Henry Cavill en otras películas, o le dice, mira, algo... La frase fue algo así, ¿vale? No la recuerdo muy bien, pero imagina lo que es el concepto. Algo hay, pero no va a tener mucho tiempo, puesto que acabamos de firmar para Man of Steel 2. Y teniendo en cuenta que está grabando Justin Leak, en los próximos dos años van a estar un poquito... O sea, hasta el 2018 va a estar bastante... ocupado Henry Cavill. Eso es una noticia que se dio. Eso es una noticia que le dimos a algunos blogs serios, porque yo me considero que cuando sale algo de mi boca es porque realmente lo creo. Y si no lo creo, digo que es un rumor. Pero te lo explico, tengo memoria. Pero ya está, o sea, ya estaba confirmado. Esto no es un rumor, un yo he visto que alguien me contó. No. La agente de Henry Cavill dijo que mi cliente firmó esto, ¿eh? Colegas, esto está firmado. Va a trabajar en Man of Steel 2. Por supuesto. No esperéis otra cosa. Pero ahora nos salen con la noticia de ¡Oh! Ha confirmado una nueva película. ¿Qué ha confirmado? ¿Man of Steel 3? No. Eso ya se había dicho hace varios meses. Pero así en la prensa. Amigo, la prensa del clipbite. Que por cierto, aquí en dos frases de mierda no dicen nada de que no, que hace un par de meses la agente de Henry Cavill ya nos dijo algo, pero ahora Amy Adams lo requete confirma, ¿no? Algo sí. No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Os tratan como estúpidos. Bueno, mejor dicho, nos tratan como estúpidos. ¿Pa' qué? Bueno, y ahora voy a hablar de Dragon Ball Super, ¿vale? El capítulo 65 que lo he visto. Obviamente lo he visto. Y hay un par de cositas. Por cierto, el anterior capítulo por mostrar un par de segundos de Bulma tocándole el pezón a Samasu me han metido un copyright ahí que no puedo sacar monetización de ese vídeo. Me cago en sus muertos. Y fueron que cinco segundos. Da igual. Bueno, el caso. Capítulo creo que el 65, ¿vale? Ahora mismo no tengo... A ver, voy a... Sí, el 65. Lo he comprobado aquí en el archivo. Pues sí, yo me lo bajo de Anime IT, una página genial. Me gusta mucho cómo tiene ordenada las series. Y la bajo en HD. Pues bueno, cosas que comentar de este capítulo. Obviamente, obviamente es superior al de la semana pasada, pero vamos, una jartar. El anterior capítulo, si no visteis mi... Mi opinión, mi review, verla, os la dejo por aquí arriba y al final la podéis ver porque me harté de insultar a estos tíos, ¿vale? Porque fue horrible todo lo que pasó. Pero este capítulo, a mí la verdad, os digo una cosa, yo vengo, venía quemado del anterior capítulo, con lo cual quizás no lo he disfrutado tanto como debería. Y no es que pasase en grandes cosas, realmente es un capítulo como debería de ser Dragon Ball Super, tal como estamos. Pues nada, pues Zamasu se ha fusionado con Black Goku, sale el nuevo tipo, el traje es horrible, me parece horrible, pero bueno, da igual. Y se genera esa aureola de energía que, joder, me recuerda mucho a Bleach y luego cuando creó este ente de energía, digo, coño, estoy viendo Evangelion, tío. Y se comporta como Evangelion, el tío aquí estoy lanzando rayos a lo ángel, ¿no? Bueno, o sea, está muy falto de ideas. Pues nada, pues, hay un momento épico, por ejemplo, esto vemos, que la tortuga de Muten está viva, no vemos a Muten, ojo, este es el futuro de Trump, ¿vale? Y me hizo gracia también ver a este personaje de cuando la saga de Red Big Ribbon, que es Frank Stein, creo que se llamaba Frank o Frankie, me hizo gracia porque yo creo que este capítulo sobre todo está jugando con nuestra patata, ¿vale? Porque me recordó mucho al capítulo final de la saga de Majin Buu, cuando está en Majin Buu pequeñito y Goku pide la, hace la Genji Kama y pide la energía de todo el universo, ¿no? Y es un momento de que se ven varios personajes súper antiguos, levanta la mano e incluso se ve al androide número 17, digo, ah, coño, está vivo, vive su vida, tiene un rancho, ¿no? Y esto un poquito me rec... No es lo mismo, pero como que juegan esos sentimientos y luego se confirmó con el momentazo este que está Trunks, por cierto, también se confirmó una teoría que tenía yo. A ver, ¿dónde le está? Es para que vaya la frase, ¿vale? A ver si la encuentro. No quiero darle lo que a Play porque ya Bandai me está vigilando, ¿sabes? Carajo, ahora no lo encuentro, tío. Aquí está. Vemos como los Kaioshin dicen este es el poder de su rabia. Yo tengo la teoría que los híbridos de Saiyajin y de humanos como Songwanda y Trunks tienen la capacidad de cuando se cabrean aumentan muchísimo su poder. Y hubo más de uno que me dijisteis que no. Pues eso es lo que veo. cuando Songwanda se cabreaba, Célula se cagaba por las patas bajos. Y esto es lo que pasa aquí. Pues este momento de Célula es que hace una especie como de super golpe, super pelota y Trunks lo detiene y a modo de Songwanda parando a Célula con el espíritu de su padre Songwanda nos presentan un Gallic Hough un cañón Gallic doble aquí está de Vegeta y Trunks es un momento épico muy bonito pero sobre todo es un guiño a los fans de la serie ¿vale? O sea, a los que la amamos pero lo que me cabreo de este capítulo es la sensación de que no lo disfruté tanto por estar cabreado con Dragon Ball Super por el anterior capítulo que fue una puta mierda y porque no hicieron ninguna referencia a oye chicos que que diga el Kaioshin la solución si no se les ha ocurrido ya de coger los pendientes y presentar a Bellito como ya se ha visto en los avances decían oye mira tengo la solución y ya te quedas con la con la intriga ¿no? ojo la intriga del propio capítulo los que no habíamos visto los avances pero no nos hacen ninguna referencia y fuera y que nos vamos obviamente el capítulo 66 esperemos que no la caguen porque veremos el el regreso de un personaje guapísimo que es Bellito o Bellito como lo queráis llamar que a ver si tiene esa actitud de chulo que lo que lo flipas así que era chicos me encantaría saber vuestra opinión la dejéis aquí en la caja de comentarios que os parece todo lo que he dicho que os parecido el tema de de la falsa noticia de Man of Steel que os pareció este capítulo 65 que pensáis que puede pasar si creéis que han mejorado o que va a mejorar la cosa con respecto al 64 obviamente yo creo que sí que así ha sido y sobre todo le dais un buen me gusta que lo compartáis que así ayudáis a la comunidad que estamos creando entre todos en base a FitCommerce y Cine y el grupo Facebook FitCore que por si no habéis pasado por ahí pasad ya que carajo hacéis que no estáis allí ya con toda la peña disfrutando pues nada me despido y qué bonito qué bonita época estamos viviendo todo ¿verdad? qué bonita hasta luego chau Gracias por ver el video.